¿Recuerdas el video? ¿El corazón del actor? En ese video te conté que es una obra icónica del maestro Poe, tanto que se realizó una película, apariciones en los Simpsons, e incluso tiene una canción, y no es para menos. El narrador y protagonista de la historia va sufriendo un cambio mental, y es cuando vemos su lado esquizofrénico, angustioso y sobreacogedor. Este poema, si sabes llevar una historia a flor de piel, es mucho más intenso. Tanto así que se volvió la carta de presentación del maestro Poe, incluso tuvo su aparición en muchas adaptaciones en televisión, y por supuesto, fue retomada en un especial de Halloween de los Simpsons. Te presento El Cuervo El poema es muy complicado, y en ocasiones tienes que escucharlo o leerlo varias veces para poder entenderlo. Y volverte aquel amante afligido, cayendo en una locura progresiva, y una lucha entre el recuerdo y el olvido. En otras palabras, el conflicto entre el deseo de recordar a alguien que ya no está, y el deseo de olvidarlo para siempre. Y si te digo esto es para ayudarte a descifrar el poema, inténtalo vivirlo, te doy mi palabra que no te arrepentirás. Cierta noche se haga, cuando en la mente cansada, meditaba sobre varios libracos, de sabiduría ancestral, que sentía adormecido, de pronto soy yo un resguido, como si alguien muy suavemente llamara mi portal. Es un visitante, me dije, ¿que está llamando al portal? Solo eso y nada más. Ah, recuerdo tan claramente aquel desolado diciembre. Cada chispa al esplandeciente dejaba un rastro espectral. Lo esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma en mis libros, ni consuelo en la pérdida abismal, de aquella a quien los ángeles de honor podrían llamar, y aquí nadie nombrará. Cada crujido de las cortinas purpurias y centrinas, me embargaban dañinas dudas, y mi sobresalto era tal, que para calmar mi angustia, repetí con busmustia, no es sino un visitante que he llegado a mi portal, un tardío visitante esperando en mi portal. Solo eso y nada más. Más que pronto me animé sin vacilación hablé. Caballero, dije, oh dama, me tenéis que disculpar, pues estaba adormecido cuando oí vuestro rasguido, y tan suave había sido vuestro golpe en mi portal, que dudé de haberlo oído, y abrí de golpe el portal. Solo sombras y nada más. La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno, y soñé sueños que nadie osó soñar jamás, pero en ese silencio atroz, superior a toda voz, solo suyó la palabra, Leonor, que yo me atreví a susurrar. Sí, susurré la palabra Leonor, y un eco volví a nombrar. Solo eso y nada más. Aunque mi alma ardía por dentro, regresé a mis aposentos, pero pronto aquel rasguido se escuchaba más pertinaz. Esta vez quien sea que llama, ha llamado a mi ventana. Veré pues de quién se trata, qué misterio habrá detrás. Si mi corazón se aplaca, lo podré desentrañar. Es el viento, y nada más. Más cuando obrí la persiana, se coló por la ventana, agitando el plumaje, un cuervo solemne y acenstral, sin cumplido miramientos, sin detenerse un momento, con aire enverado, y grave fue a posarse en mi portal. En un pálido busto de palas, que hay encima del umbral, fue posose, y nada más. Esta negra y torva ave tocó, con un aire grave, en sorriente extrañeza mi gris solemnidad. Ese penacho rasgado, le dije, no le impide ser osado, viejo cuervo desterado de la negrura abismal. ¿Cuál es tu tétrico nombre en el abismo infernal? Dijo el cuervo, nunca más. Que una ave garapastosa tuviera esa voz virtuosa, sorprendiéndome aquel el sentido fuera tan poco cabal. Pues acordáis conmigo, que pocos habrán tenido ocasión, de ver posado tal pájaro, en su portal. Que se llamase, nunca más. Mas el cuervo altivo, adusto, no pronunció desde el busto, como si en ello le fuera el alma, ni una sílaba más. No movió una sola pluma, ni dijo palabra alguna, hasta que al fin, musité, vi a otros amigos volar, por la mañana gritan bien. Cuál mis anhelos volará. Dijo entonces, nunca más. Esta certera respuesta, dejó mi alma traspuesta. Sin duda, dije, repite lo que ha podido acopiar. Del repertorio olvidado de algún amo desgraciado, que en su caída redujo sus canciones a un refrán, nunca, nunca más. Como el cuervo aún convertía en sonrisa mi porfía, planté una silla mudilla frente al ave y el portal, y hundido en el terciopelo, me afené con recel en descubrir que quería la funesta ave ancestral, al repetir, nunca más. Esto, sentado, pensaba. Aunque sin decir palabra, el ave que ahora quemaba mi pecho con un mirar, eso y más cosas pensaba, con la cabeza apoyada sobre el cojín porpurio que el candil hacía brillar, sobre aquel cojín porpurio que ella gustaba de usar, y ya no usará nunca más. Luego, el aire se hizo denso, como si ardiera un incienso, mecido por serafines de leve andar musical. —¡Miserable! —me dije. Tu Dios, estos ángeles dirige hacia ti con el filtro de que hay honor, te hará olvidar. —Bebe, bebe el dulce filtro y hay honor olvidarás —dijo el cuervo. —Nunca más. —¡Profeta! —grité. —¡Ser malvado! —Profeta, eres el diablo alado. ¿Del tentador enviado, o acaso una tempestad trajo tu turbo plumaje hasta este yermo paraje, a esta morada espectral? —Más te imploro, dime ya, dime te imploro, si existe algún bálsamo en Galat. —dijo el cuervo. —Nunca más. —¡Profeta! —grité. —¡Ser malvado! —Profeta, eres el diablo alado. Por el Dios que veneramos, por el manto celestial, dile a ese desventurado, si le den lejano a Leonor. Ahora, entre ángeles, un día podré abrazar. —dijo el cuervo. —Nunca más. —¡Diablo alado! ¡No me hables más! —dije dando un paso atrás. —Que la tromba te vuelva la negrura abismal. —Mi rastro de tu plumaje, el recuerdo de mi ultraje, quiero en mi portal. —Déjame en paz, deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal. —dijo el cuervo. —Nunca más. —Y el impasivo cuervo, posado sigue, sigue posado, en el pálido busto de palas que hay encima del portal. Y su mirada aguileña, es la de un demonio que sueña, cuya sombra del candil en el suelo proyecta fantasmal. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará. —Nunca más. —Nunca más. —Nunca más. —Munca más. En cierto momento el protagonista asume que nunca más es lo único que el cuervo sabe decir. Es de ahí donde comienza la inmersión a sus sentimientos de pérdida. Espero que pudiera sentir la angustia del nunca más. Y si te gustó este video por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrégame en las redes sociales los links están abajo y como siempre deja un comentario. Y si tienes algo que comentar me hago que enviarme una historia algún creepypasta algunas fotos lo que tú quieras puedes hacerlo a contacto guión bajo club arroba club of arlequin punto com también te invito a que visites el blog triple w punto club of arlequin punto com y bueno esto es todo por ahora soy clou y nos veremos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.